Todo esto lo hemos logrado juntos. Los logros son de toda la comunidad universitaria, no son de una persona ni de una administración. Por ello, cada premio y cada reconocimiento son por el trabajo de todos nosotros. Juntos caminamos, trotamos y corremos con pasos firmes hacia un mismo objetivo. Por ello, cada universitario asume con responsabilidad y con compromiso cada una de sus labores. El estudiante, el profesor investigador, el trabajador administrativo, así como también los directivos y funcionarios. Y la rectora, todos como un gran equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!